A la puerta de un templo Un hombre se sentaba pidiendo clemencia ante su triste situación Pero un día en sus misiones los apóstoles se acercaron Y al mirarlo fijamente esperaba recibir Una moneda de ellos, una mirada de fe Entonces ellos se acercaron Exclamando así No tengo oro ni plata Pa' lo que tengo te doy En el nombre de Jesús Levántate y anda Y Dios su fuerza devolvió Y al instante caminó Y glorificó a Jesús Igual que este paralítico Yo me encontraba Hasta que en mi camino apareció Jesús Le dio vida a mi alma Y ahora camino con Él Por eso te canto Señor Bendito sea tu nombre No tengo oro ni plata Pa' lo que tengo te doy En el nombre de Jesús Levántate y anda Y Dios su fuerza devolvió Y al instante caminó Y glorificó a Jesús Y Dios su fuerza devolvió Y al instante caminó Y glorificó a Jesús A Jesús ¡Gracias! 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 Gracias.